Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lady Elia y estamos con Corazón de Melón en la universidad. Concretamente estamos con el episodio 16. Sé que ha pasado un tiempecito desde la última parte, pero ya sabéis que últimamente pues tengo menos tiempo para grabar y estoy subiendo también otras series por lo que quiero hacer variedad en el canal. Me habéis dicho que teníais muchas ganas de que hiciéramos este capítulo que está muy chulo y que más adelante se pone la cosa más seria y yo pues tengo demasiado hype, la verdad. Tengo mucho hype, quiero ver qué va a pasar. Vale, nos quedamos en que acabamos de comprar ropita sexy, bueno, lencería sexy, para impresionar a Nazaniel si teníamos la oportunidad porque nos íbamos a quedar en su casa a dormir, es verdad. O sea que yo tengo las expectativas altas para este capítulo. Me encantan las braguitas a juego, que sí. He estado rápida, voy a aprovechar para volver al campus, ducharme y cambiarme, ¿vale? Hace tanto calor que así me sentiría más cómoda. He salido de la tienda con la compra dentro del bolso. ¡Ey! Oh, hola, Hyun. Siento no haberte enviado un mensaje para preguntar si había novedades. Intentaba avanzar lo máximo posible en mi memoria para tener el resto de las vacaciones libres. Misión cumplida. Genial, mejor para ti. Entonces, ¿cómo está Nazaniel? Bien, ya ha salido del hospital. Parece que está mejor. Es muy amable por tu parte que me preguntes por él. Ok, mejor, me quedo tranquilo. ¿No te ha llamado Clemens para la cafetería? No, ¿por qué? ¿Me necesitaba esta noche? No, pero me ha pedido ayuda esta tarde. La cafetería cerrará esta noche. Uf. Le he echado un vistazo rápido a mi bolso, el tejido sobresalía ligeramente. O sea, que se ven a praguitas. Ah. Oh, tal vez esté molestando. Ha mirado el cartel de la tienda de la que acabo de salir. Oh, yo, bueno, tengo que ir a hacer las praguitas. ¡La compra! ¡La compra! Nada. Hyun llega a su casa y pone una praguitas en la sartén. Vuelta y vuelta y a cenar. Ok, no te preocupes. Hyun, solo es vencería. Lo siento. Teniendo tres hermanas, debería estar acostumbrada a este tipo de cosas. Pero no quería hacer que te sintieras incómoda. Al fin y al cabo, eres tú quien lo está. Lo siento, te dejo que sigas de shopping. Yo tengo que hacer la compra. Me he reído mientras lo veía alejarse. Ay, es muy gracioso a veces, ¿eh? A mí Hyun me cae bien. Bendito Hyun. Es como muy inocente, como muy soft boy. No es mi estilo, porque es un poco pesado. Pero me cae muy bien. ¿Por dónde era la uni, no? Sí. He mirado la hora de mi teléfono. Tengo tiempo para darme una ducha. Estoy ansiosa por estar allí. Normal. Esta tarde ha sido realmente divertida. Y más que va a ser la noche, espero. Os digo que solo cuentan tonterías. Yo creo que habría que asegurarse. No cuesta nada preguntar. He pasado discretamente a su lado. Uy, qué mal me llevo con el Ryan, ¿eh? Lo siento mucho, siempre está ruta. Pero es que a mí, a mí no me dice nada. El hecho de que intentes ser amiga de una alumna, no, no me gusta. Lo siento. Hola. Bueno, podemos preguntarle a ella mismo. Uy, a mí no me metas, ¿eh? ¿A Elia? Sí, a una de las malas. Preguntarme qué. Varios estudiantes se han quejado del deplorable servicio de correo. Muchísimos paquetes perdidos, cartas que nunca se recibieron. Nadie quiere responsabilizarse del problema. Y ya lo he hecho yo. ¡Tonterías! Bueno, ¿has experimentado tú también una experiencia similar? Eh, bueno, es curioso, pero justamente me perdieron un paquete hace bastante tiempo. Tuve que ir a buscarlo a la ciudad. Y se trataba de cosas personales. Así que claramente hay un problema. ¿Y la crees? No, me lo estoy inventando. Patrick. Hay varios testigos. ¿Qué más quiere? Bueno, le dejo gestionando el problema. Hay varios testigos. ¿Qué más quieres? Tienes razón. Gracias, Elia. No te molestamos más. Me he alejado. Aún oigo sus voces desde las escaleras. ¿Por qué me ponen entredicho delante de los estudiantes? Conozco perfectamente al cartero. Reparte el correo. Nunca he cometido un error. En 40 años de profesión. Bueno, pues a lo mejor estaba fumándose un porrito el día que me tenía que entregar el paquete. Pero siento que va a ser complicado. Hoy estoy mocosa, gente. Tengo muchos moquitos. Se supone que yo me puse mala hace tres meses o cuatro, pero no se me ha pasado del todo. Sigo como aún arrastrándolo, por eso me notáis con la voz mocosita. Hay días que me viene la tos o días que me vienen los moquitos y pues no puedo hacer nada. Me he duchado y me he maquillado rápidamente. Veamos qué puedo ponerme. Algo que nunca antes me haya puesto. ¿Ah? Vale, pero solo puedo este, ¿no? Vale, pues sí, me lo pongo. Vale, ¿en mono? Sí. A ver, demasiados... Los colores son demasiado claros para mí. Pero bueno, está bien. Yo con esto a lo mejor le he puesto un pantalón negro, ¿sabéis? Pero bueno, su crete se ha querido poner eso. Perfecto. Me he puesto unas gotitas de perfume. Tengo que ir a buscar los nems. Vale. He cerrado la puerta con llave cuando he salido. Prilla está entrando en su habitación. Se ha parado en seco al verme salir de la mía. Hola. Hola, Prilla, ¿qué tal? Esa tía a la que hay que preguntarle. ¿Alguna noticia de nada? Está bien, lo he visto esa tarde. Ya he vuelto a casa. Me preocupa qué pasará después, pero estoy bien. Me alegro de saber que ha salido más o menos indemne. Sí, no hubiera apostado por ello. Siento que hayas tenido que soportar eso. Gracias. Bueno, hablando de algo más alegre. Puedo presentarme al examen del colegio de abogados. ¿En serio? ¡Yujú! Sí, lo sabía. Es genial. Prilla tiene que conseguirlo. Es más que capaz. Me hubiera gustado que confiaras en mí. Pero sí, estoy realmente aliviada. Me sorprende que hayas pasado los últimos dos días cuestionándote a ti misma. Debería haber estado a tu lado. Tiene que haber sido difícil. Me alegro muchísimo por ti. Te lo mereces. Eres una justiciera nada. Gracias. Bueno, habrá que celebrarlo, ¿verdad? Siempre hay una buena razón para irse de fiesta. Por supuesto. Lo celebraremos cuando haya pasado el examen del colegio de abogados. Aún no está todo dicho. Cruzo los dedos por ti. Gracias. Me voy, que me están esperando. Hasta la próxima. Buenas noches. Si no existiese nada, probablemente yo ruta prilla de cara. Me cae muy muy bien. Sí que es verdad que es como que somos muy besties. No noto la tensión esta de uy, pero quizá porque como yo voy tan enfocada a Nathaniel, pues me lo tomo de esa forma. Pero creo que si no estuviese. Aunque la ruta que sí que me gustaría hacer sería o ruta a Lisandro o ruta a Armin. Porque he visto que han metido las cosas de ruta alternativa de Lisandro, de Armin y de Kentin. Y me gustaría muchísimo hacerlas. Entonces, ¿qué pasa? Que no se pueden subir. No se pueden subir a YouTube. Que por cierto, ¿habéis visto el anuncio de la nueva generación? He visto como la imagen de la chica que va a ser la protagonista de Corazón de Melón Nueva Generación. Seguramente tampoco se pueda subir a YouTube. Así que vamos a llorar todas juntas. ¡Qué mierda, tío! Ojalá Bimov dejase subirlo. Pero no creo que vaya a pasar. Estoy aún más entusiasmada que esta tarde. A pesar de los últimos acontecimientos, este momento me ha venido muy bien. Me ha mirado la palma de la mano. Aún tengo el número secreto de su tarjeta de crédito. Nada, me compró algo más, no sé qué. Me compró un coche. He acelerado el paso. Voy a ir al mejor restaurante chino para llevar de la ciudad. Pues vale, vamos. Por la zona de las tiendas, imagino, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿En el parque? ¿Aquí? Sí. Hay una fila bastante impresionante delante del restaurante. Claro, todo el mundo ha pensado lo mismo. Le he enviado un mensaje a Naz para avisarle de que llegarían unos 30 minutos. He repartido la cuenta entre la tarjeta de Naz y la mía. Qué linda. La idea de que el dinero que hay en su cuenta es fruto de su trabajo se me ha pasado por la cabeza. Pero la he rechazado rápidamente. Prefiero pensar en la tarde que vamos a pasar juntos. Ha sido magia. He acelerado el paso hasta la puerta de su apartamento. Se puede acceder al hall del edificio. La puerta está sujeta con una gran piedra. Me he metido rápidamente en el ascensor. Con los brazos cargados de bandejas de comida que huele irresistiblemente bien. ¡Ay! Tiene carita triste. No te preocupes, Nazaniel. Te voy a poner contento. Porque traigo comida. Por eso. ¡Ey! Ya estoy aquí. Lo tengo todo. Me he tenido en seco tras franquear el umbral de la puerta. Naz, ¿estás bien? Me he puesto de rodillas en el suelo. Estaba sentado en el borde de la cama. Con la mano entre las piernas se le daban espasmos. ¿Qué ha pasado? ¿Han venido? No he podido. No puedo. Naz. Verlo así se me encoge el corazón. Tengo que hacerlo, pero no podía. No quiero. No entiendo nada. Tengo que hablar con alguien. Me he levantado de un salto. No entiendo nada. De repente me he dado cuenta de que había una maleta hecha en la entrada. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión? Nada, Elia. No entiendes nada. Ya tenía pensado irme. Quería pasar una última tarde contigo y huir. ¿Cómo? No, pero... ¿Por qué crees que he hecho que salieras? Necesitaba que no estuvieras por aquí. Necesitaba que no te dieras cuenta de nada. Y una mierda te vas a ir sin decirme nada. Mira, te reviento la cabeza. ¿Por qué, Naz? ¿Por qué cometes siempre los mismos puñeteros errores? ¿Qué tengo que hacer para...? ¿Crees que me pegaron una paliza por placer? Me han dado tres días para irme de la ciudad. Eso no me lo habías dicho. Mañana por la mañana tengo que estar lejos de aquí. Si no, me matarán. O peor, se harán cargo de la gente que quiero. A mi hermana. Tal vez a ti. No tengo elección. Ve a la policía. Llama. Puedes estar segura de que me seguirán. Si en cualquier momento me acerco a una comisaría, atacarán a Amber, seguro. Se me ha hecho un nudo en la garganta y se me ha nublado la visión. ¿Ibas a irte sin despedirte de mí? ¿Ibas a dejar que llegara aquí y me encontrara el apartamento vacío? Me ha estrechado entre sus brazos. Me he despedido de ti. Esta tarde, ¿qué creías? Una lágrima resbalado por mi mejilla. Nuestra tarde había sido una despedida camuflada. Pues no me parece bien, la verdad. Me ha dado un abrazo mientras me besaba la sien. Pero no lo he hecho. No he podido. Te imaginaba entrando en el apartamento vacío, llamándome, buscándome y entendiendo todo. Hubiese sido de hijo puta. Así te lo digo. Por mucho que sea pensando en el bien de su creed. Hubiera sido muy duro, ¿eh? Yo se no se lo hubiera perdonado. Te prometí que no te ocultaría nada. Y más después de eso. Me he refugiado en su cuello, dejando escapar algunos sollozos. Lo siento. Nunca debería haber vuelto a tu vida. Te habría evitado todo este dolor. ¿Y yo qué pensaba que iba a ser una noche bonita? La puta madre. Estrechado su cintura. No digas nada más. Ha levantado mi mentón con la punta de los dedos para presionar mis labios contra los suyos. Está salado. Mis lágrimas se mezclan con nuestro beso. Nos hemos quedado así unos diez minutos, el uno contra el otro, de pie, sin decir nada. Mi cabeza está apoyada contra su torso. Pienso en una solución a toda velocidad. Pero no encuentro ninguna. Pero no encuentro ninguna. Ponerse en contacto con la policía, incluso por teléfono, podría ser peligroso para él o Amber si no actúan inmediatamente. No consigo digerir la información. ¿Te vas? ¿Durante cuánto tiempo? No podré volver. ¿Qué? Pero... La ciudad les pertenece. Así que me toca a mí abandonarla si aprecio mi vida. Me iré contigo después de acabar los estudios y... No digas tonterías. Céntrate en todo ese potencial del que dispones. Yo me voy con él luego al acabar. Me la suda, busco trabajo... Donde sea. No, 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 no. No te líes la manta a la cabeza como hice yo. Hazlo por ti, por tus padres, incluso por nosotros. Me he tragado las lágrimas. ¿Hasta cuánto te han dado para que te marches de la ciudad? Hasta mañana a las siete. ¿Y entonces qué? Si no es el caso, ¿van a venir a tocar la puerta de tu apartamento? No. El edificio está lleno de cámaras de vigilancia. ¿No te has dado cuenta? Esperarán a que pase por una callejuela, como el miércoles por la noche. Así que no tengo elección. Tengo que irme. Se ha levantado y ha puesto la mano sobre la maleta. No sé dónde he encontrado las fuerzas, pero lo he agarrado por la muñeca. Aún tenemos ocho horas por delante. He traído rollitos de primavera. Que se te vaya de la cabeza el hecho de que no vaya a pasar contigo estas últimas horas. Se ha lanzado hacia mí para besarme. Ay. Se ha limpiado la cara llena de lágrimas. Es que son muy chiquitos y los quiero mucho. No quiero que le pase nada mal a Nathaniel. Pero tampoco quiero que se vaya. Vaya ruta de drama. Seguro que cualquier ruta es más tranquila que esta. Porque, a ver, la de Castiel con el tema de la fama también tendrá sus cosas. Y la de Ryan supongo que tema profesor-alumna también será como complicada. Pero es que estás muy hardcore. Yo creo que la de Hyun sería la más tranquila. Yo, es la opinión que yo tengo, pero no la he visto. Pero por la personalidad de Hyun, yo creo que será una ruta más de chill, más de quererse poquito a poco, vergüenza a tal. Yo creo que será ese el palo. ¿A mí quién me paga el psicólogo después de este capítulo? Se ha limpiado la cara llena de lágrimas. Venga, ven. Nos hemos sentado sobre la cama y hemos abierto la comida. Nuestras frases son cortas y me cuesta masticar o tragar cualquier cosa. Pero estos son mis últimos momentos con Noz. No dejo de pensar en su marcha. Busco una solución. A veces encuentro una, pero él la contradice dándome una razón evidente. No tiene elección. Me he repetido esa frase hasta la saciedad. No hemos dejado... Nos hemos dejado la mitad de la comida. Ha puesto lo que sobraba en la nevera. Tendrás para mañana. Ha levantado la cara con tristeza. Ahora vuelvo. Necesito ducharme después de esta agotadora noche. Tardo dos minutos. Ha abandonado la habitación. He dejado escapar el escalofrío de miedo que contenía desde hacía cuarenta minutos. Joder. He golpeado el colchón. Estoy cabreada y obligada a sufrir. Blanca me ha maullado ante su incomprensión. Y a Blanca se la va a llevar también, ¿no? No sé, qué lío. No sirve ninguna de las soluciones que tengo. Me he levantado y he empezado a caminar en círculos por la habitación como un león en una jaula. La puerta del cuarto de baño se ha entreabierta. He echado un vistazo rápido al interior. Oigo cómo corre el agua y cómo los vapores cálidos y húmedos escapaban de la habitación. Se ha dejado la puerta abierta. No es la mejor noche para pensar en ello, pero tengo ganas. Tengo ganas de hablar con él y hacer que se quede. Podría reunirme con él esta noche. Tal vez sea nuestra última velada juntos. Lo quiero. No quiero hacer que se quede toda la noche pensando en vez de actuar. ¡Ay, qué bonito! Creo que la segunda, pero no lo sé. Creo que la segunda es como más romántica, ¿no? No sé, lo quiero mucho. ¡Oh, shit! He empujado la puerta con la punta de los dedos. ¿Pero se está duchándolo? ¿Vamos a ver de nudo? Imagino que hablaremos con él desde la puerta, ¿no? Está de espaldas a mí. Y le veo el culete. Y el agua corre sobre la parte superior de su cabeza. ¿Sukret no quería hablar con él? ¡Ah! Me he quitado la camiseta y los pantalones. Venga, reina, para adelante. He entrado a la ducha sin avisar. ¿Yo? A Nazani le he dado un jari. Aún en ropa interior me he deslizado bajo el agua que casaron en nuestros rostros. Pero se te van a mojar las braguitas. ¿Qué ya? Ten cuidado que luego te da una cistitis, ¿eh? Que no... Madre mía. Sukret, cuídate el chichi. Si no puedo evitar que te vayas. Puedo hacer que esta noche sea inolvidable. Ven. Me ha estrechado entre sus brazos. Beso su hombro. Sabe a jabón. ¿Ha pasado mis manos por detrás de mi espalda? No. He pasado mis manos por detrás de mi espalda para desabrochar el sujetador. Y te lo quites ahora, ¿sabes? Después de haberte lo mojado. Tú eras. Él ha deslizado los tirantes por mis hombros con delicadeza. Estrecha mi pecho contra su torso. Este acercamiento me provoca un escalofrío. Me voy, pero no podría olvidarte nunca. Me voy a poner muy triste como se vaya, ¿eh? No me parece bien. No me parece nada bien. Me ha sobrevenido una sacudida por el miedo al pensar en ello. Lo siento. Siento hacerte esto. Nuestros cuerpos se presionan el uno contra el otro. Hundo mis uñas en su espalda. Me arañan las nalgas. Perdón, me hace gracia la palabra. Tengo la sensación de que ambos queremos dejar una marca indeleble sobre el otro. ¡Ay! No me parece bien este capítulo. Le he morido el brazo y he arrugado la nariz por el dolor, pero no me ha dicho nada. Ya lo siento entre mis muslos. Balanceándose sobre el tejido. Balanceándose sobre el tejido que me separa de nuestra total unión. Qué poética su creed para decir que están ahí. ¡Ah! La toma, venga. Festival. Ahora se las baja, ¿sabes? Cuando están ya mojadísimas. ¿Y luego qué te vas a poner? ¿Qué te vas a poner? ¿Eh? ¿Cómo te da una infección? ¿Qué? Es que es bobita. Se las tenía que haber quitado antes. No os pongáis bragas mojadas nunca, gente con chuchito del chat, ¿eh? Nunca os pongáis braquitas mojadas. Os podéis poner malitas. Pero bueno, eso. He ido bajando. Ha ido bajando, colmando mi piel de besos. Mi respiración se acelera totalmente fuera de mí por su lengua, paseando por todo mi cuerpo. Ha recogido la ropa interior para ponerla en el toallero que estaba fuera de la ducha. Ha aprovechado para coger un preservativo muy bien del último cajón del mueble del cuarto de baño antes de volver conmigo. Sigo preparado. Tienes que estar en el baño. Sus manos tocan mi pecho. Me rodea con delicadeza con sus brazos para alzarme contra la pared alicatada de la ducha. Sus caderas han presionado mis muslos. Mirándome a los ojos, ha avanzado suavemente para culminar la fusión de nuestros cuerpos. ¡Ay, qué bonito! Esto me va a tocar censurarlo, chat. Esto me va a tocar censurarlo. ¡Me va a tocar censurar esto un montón! ¡Qué guarrada! Guardar como wallpaper. ¡Qué bonita la imagen y qué triste! Se les notan las caras que están como desesperados. No creo que se separen. Me sostiene firmemente contra él. Oigo el ruido de nuestra piel encontrándose en cada movimiento de pelvis. También te digo, ¿tiene que estar pasando un frío la sucret con la espalda contra la pared? Pobrecita. Y cuando nuestras bocas se han encontrado, hemos disfrutado de una explosión al mismo ritmo. ¡Hala! ¡Menudo timing! He dedicado un momento a recobrar el aliento. Su respiración es profunda. Me he dejado caer en sus brazos, extasiada, desprovista de energía. No puedo ni siquiera cerrar los puños y mis piernas tembran. ¿Estás bien? Se le nota triste. ¡Ay, no, qué mal! Sí. Espera. Sin soltarme, ha cogido una toalla para envolverme. La cabeza me da vueltas. Me ha llevado a su habitación y me ha tirado en su cama. Ha ido a buscar una toalla para él y ha apagado la luz de la habitación. Se ha colocado aún mojado a mi lado. No os da igual que las sábanas estén mojadas. De todas formas, mañana, no habrá nadie que las pueda utilizar. Este pensamiento ha hecho que el corazón me diera un vuelco. No quiero que se vaya. No quiero tener que acostumbrarme a su ausencia. Las lágrimas afloran de nuevo de mis ojos. Me ha estrechado entre sus brazos al darse cuenta de que luchaba contra mis emociones. ¡Shh! Estoy aquí. Me ha besado en la cabeza y en la boca, serenándome con sus caricias. Finalmente me he tranquilizado. Te quiero. He levantado la cara con sorpresa. ¿Qué? Te quiero, Elia. Te prometo que voy a encontrar una manera de hacerlo todo para... He cortado su frase con mis labios. Yo también te quiero. No me dejes. ¡Ay, no! Sucre... No le digas eso. Una lágrima ha resbalado por su nariz. Finalmente me he quedado dormida, apoyada contra él. He abierto los ojos con dificultad. Aún tenía la toalla enredada alrededor de mi cuerpo, bajo las sábanas. ¿No? Mi corazón va mil por hora. Hay una nota sobre la mesita de noche. Ya se ha ido. El alquiler para los próximos cinco meses está pagado. Te dejo las llaves. Amber se ocupará de blanca. Ella sabe. Le he dado la vuelta al post-it. Este día y esta noche son los mejores recuerdos que puedo tener. Terminaré el episodio. Menuda hostia emocionar este capítulo, ¿eh? Me esperaba algo en plan... Al final no me he ido. Y que por la mañana se les ocurriera alguna forma de que se quedase. Qué duro, ¿eh? Estoy un poco... No shockeada. Pero como que estoy un poco abrumada. Porque tengo muchos sentimientos encontrados. Por una parte ha sido un capítulo muy bonito. Y por otra parte me ha dejado un poco triste. Y no quiero llorar, ¿vale? Pero es que soy muy sensible y tengo los ojitos brillantes. Pero no, no, no quiero llorar. Me ha dado mucha pena que Nazania se haya ido. Me ha dado mucha, mucha pena. Ojalá pueda volver en algún momento. Porque aún no ha acabado... Aún no ha acabado la universidad, ¿no? Me refiero. ¿Acabará aquí la ruta Nazaniel? No creo. Creo que eran como 20 capítulos, ¿no? Y este es el 16. Aún tienen que haber cosas por pasar. Yo le daría a todo 5 de 5, la verdad. Me ha gustado un montón este capítulo. Me ha parecido muy, muy chulo. No acabamos el juego, ¿no? Vale, no, el episodio 17. No voy a leerlo, pero... El episodio 17. ¡Qué duro! Voy a necesitar un tiempo para asimilar este capítulo. Me ha dejado un poco rota. Con el corazoncito partido y... ¡Ay! No. Y eso. No sé. Estoy un poco impactada. Me imaginaba una cosa completamente diferente. Me imaginaba que podía llegar a ser una noche picante, pero no era la forma que lo ha sido. Imaginaba que iba a ser un momento bonito, sexy, divertido entre ellos dos. No que se iba a volver tan triste. Pero bueno. Así somos la ruta Nazaniel. Estamos hechas para sufrir. Con lo tranquillito que estaba en el instituto, ¿eh? Bueno, a ver. En su ruta, en el instituto, o sea, en su arco, también lo pasé fatal. Si es que este chiquito solo pasa cosas malas, de verdad. Yo quiero que Nazaniel sea feliz, que se lo merece. Que solo ha pasado putadas en su vida. Que si su padre, que si ahora los gilipollas estos, que si Amber le daba unos disgustos... ¿Puede ser tranquilo y feliz con su Gret? No sé. ¿Podemos vivir juntitos, casarnos, tener cinco gatos y ser lindos? Pues no sé, yo estoy nerviosa ya. No sé si habréis visto a mi gata moverse. Ella también está indignada porque también es ruta Nazaniel. De hecho es ruta blanca. No, no la veis. Creo que le veis la colita solo aquí. Pero bueno. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Os lo agradezco un montón. Y os recuerdo que también tengo otras series en el canal que estoy subiendo ahora a las que deberíais darles una oportunidad. Si os gusta el rollo policíaco como a Nazaniel, estoy subiendo Dangarompa. Que es una serie que va como de juicios. Adivinar quién es el asesino, cómo se han hecho los asesinatos y tal. Está muy muy guay. Encima tiene un humor así muy divertido. También os la recomiendo si os gusta el anime. Porque los personajes tienen un rollo así un poquito anime. Y estoy subiendo Hollow Knight, que es mi juego favorito. Estoy subiendo directamente los directos en Twitch que hice pasándome el juego. Y pues os recomiendo un montón que lo veáis porque merece mucho, mucho la pena. Es como estar conmigo en un directo, pero lo podéis ir viendo poco a poco. Por si no tenéis tiempo de veros directos. Que también hago directos, eh. Todos los miércoles, viernes y domingos a las 8 de la tarde hora española. Menos este viernes que no voy a poder estar. Pero bueno, os dejo que tengo que asimilar toda esta información. Tengo que pensar alguna forma de que Nathaniel vuelva. Y me va a costar un poquito. Eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Beso triste hoy de despedida. ¡Nathaniell vuelve! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!